Mi reconocimiento al sistema educativo de Florencio Varela. Estamos orgullosos de ustedes, estamos orgullosos de la tarea que hace permanentemente en cada uno de nuestros barrios, hasta lo más alejado. La escuela sirve para formarnos, porque sirve para cambiarle la vida a los que tienen dificultades, porque sin escuela no hay libertad. Patria se construye cada día aportando esfuerzo y valentía. Es el esfuerzo de muchas manos que quieren progresar, y Belgrano fue uno de ellos. Hoy más que nunca debemos rendirle homenaje para afirmar nuestro sentimiento de permanencia. La bandera nos une y nos representan, por eso debemos respetarla trabajando, estudiando y sintiendo el orgullo de ser argentino. Yo creo que si hoy estamos todos acá es porque estos colores nos unen, gracias a que nosotros podemos pensar diferente, podemos expresar nuestras ideas diferentes, pero cuando estamos junto a la bandera, o frente a la bandera, vamos a pensar en un pie de igualdad. Somos todos argentinos y formamos una nación. No hay bandera que tengamos que levantar más alto que esa bandera, la celeste y blanca. No hay ningún interés político, ni una bandera partidaria que esté por arriba de esa bandera nacional. Y por otro lado, no hay otro interés que se pueda defender con más pasión, con más amor, que los intereses del pueblo, que por supuesto son los que representan esa bandera. Esa bandera celeste y blanca que nos da a nosotros la obligación de mejorarnos todos los días. No la manchemos con intereses individuales y no la entreguemos a otros poderes internacionales.